Ay, 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 manotas, despacito, dale ¿Qué pasó, manotas? Ya está tardecito, vámonos por un beberé, cué Estaría bien, ¿verdad? ¿Pero en qué nos vamos? Pues aquí en el carrito, toro No, ahí no cabemos los dos, manotas, ¿cómo? ¿Dónde me voy a subir yo? Cómo no, torito, mira, ¿qué cabes? No, manotas, ¿cómo se va a ver? A ver, déjame le calo porque se va a ver medio raro si nos subimos los dos Hombre, tú no te preocupes ¿Qué van a decir los borrachitos de Jagger de la tienda? Tú no te preocupes No, manotas, me da miedo Tú súbete, toro, pues irá, si no le calas, mira, ya está, me dice más para atrás No, manotas, es que irá Te ve hasta raro Espérate, manotas, espérate Por lo menos bésame la orejita o algo, no Ya vas a empezar, no, si es para darte raíte, no para otra cosa Es que tú me arremangas A ver, déjame otra vez, voy a calarle nomás otra vez, otra vez Vale, como, si no, no, dale, toro No, mira, la gente se nos queda viendo bien feo, manotas Mejor, mira, otra, otra manera, mejor O me subo acá atrás Allá tengo un carrito adentro, parece como una trailita, ahí te puedo llevar ¿Me jalas con esto? Sí, con este tejado y así vamos los dos A ver, vamos a traerlo, vamos a traerlo Sí, porque de la otra manera, vale madre No, hombre, manotas, con esto sí se va No, con madre, y me amarras de las patas, manotas Pero no le vayas a dar muy recio, porque no, hombre, imagínate Tú tranquilo, tú súbete, acomódate Pero, ¿de una vez me amarras? Ahorita te voy a amarrar, Torito ¿Boca abajo o boca arriba? No, boca abajo, Torito, para que, no, hombre, así ¿Así? Ah, sí, me adito, Torito Amárrame las patas No, no, Torito No, 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 no No, hombre, tú, Torito, no te preocupes Mira, y así sí vamos a ir los dos Y nada de que tú te vas a quedar Y que yo me voy a ir solo Despacito, no me vayas a voltear Tranquilo, vas a ver, Torito Hombre, manotas Hasta siento que te estoy confiando mucho Tú no te preocupes, Torito Esto va a quedar fregón Ahora sí, Torito, agárrate Despacito, manotas, no le vayas a hablar tan recio Porque, no, hombre, me llevo a caer aquí, manotas Yo estoy confiando en ti, manotas, ¿ok? Agárrate, Torito, ok, vamos Agárrate, Torito Ay, ay, manotas, despacito, dale A ver, Torito, te dije que así sí vamos a llegar